¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día. Bienvenidos a un nuevo vídeo de dibujo. En esta ocasión tengo estos... Bueno, este es baúl de los recuerdos de estas puntillas. La marca es Baile. Ya vamos directamente, sin perder tanto tiempo, a este unboxing, re-unboxing, descubrimiento. Porque esto ya tiene años. Y esto es cuando grafiteaba, pero ya tiene muchísimos años. La marca Baile creo que es apenas por ahí de los 2000, 2000, 2009, 2008, por ahí aproximadamente. Pero esto lo compré más o menos por ahí, más o menos por esas épocas. Y son unas puntillas de color. La verdad los compré porque me llamó muchísimo la atención. Pero cuando las compré, dije, le va a caber un lapicero cualquiera, ¿no? Y no, no le cabe cualquier lapicero cualquiera. Hasta que ya después investigué y supe que se necesita un lapicero. No es especial el lapicero, pero sí es un lapicero que debe de tener una mina que le quepa de 2.9 milímetros o de 2 milímetros. Miren, vamos a sacar las puntillas. O al menos ya están trazadas, trozadas, perdón. Porque como les digo, ya tienen años estas puntillas. Tienen, yo creo que más de 15 años. Les digo que es del 2013, 2009 aproximadamente. Ahí en un cajoncito que la verdad dije, a ver qué tengo aquí y las descubrí. Y son estas prácticamente, vienen 12 colores. Ahorita vamos a ver qué colores son. Porque como esta cosa ya está pintada, está grafiteada. Y luego el acrílico ya está muy viejo, pues no alcanzo a ver los colores. Y bueno, aquí tenemos, aquí tenemos un negro, aquí tenemos dos verdes. Un como cafecito, terracota o ladrillo. Este rojo que se ve que está completamente bien. Con este negro, o sea, no están rotas. Este amarillo también, está muy bien. Y bueno, aquí ya tenemos las rotitas, ¿no? Aquí tenemos este que es como tipo gris. Un azul fuerte, un morado, un rosa, un azul claro y este anaranjado que ya se trozó. Son 12 colores. Y bueno, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿ustedes pintan con este tipo de minas? O sea, me refiero a que ustedes colorean o hacen sus trazos con estas minas para, pues, primeramente hacer sus trazos en boceto. Y después entintan o nada más es el puro boceto. Y después con el puro lápiz empiezan a trazar y dejan así el lápiz y se acabó. Ya no se preocupan de más si realmente, pues, funcionan o realmente se puede hacer algún efecto de coloreo. Como si fueran los lápices de colores normales que tenemos en casa. O hacen sus trazos con los lápices de colores que tienen, ahora sí valgan la ranuncia, en sus casas. Estos me los compré, que yo recuerdo, por pura curiosidad. Nada más y sinceramente no sabría decirles si son de muy buena calidad o si son de muy mala calidad. Así no sabría decirles. Pero me los compré precisamente por pura curiosidad, para saber qué onda. Y para esto tengo aquí este lapicero. Este es un coinor. Aquí tengo la punta. Este es un grafito. Nada más que este grafito es bastante tenue. Vean, por más que yo coloree o presione más duro. Este es lo más fuerte que puedo sacar. Este es prácticamente como un 4H. Un 2H aproximadamente. Esto sirve para poder bocetar. Pero ahora sí tengo la punta adecuada. O tengo el lapicero adecuado para poder colocárselo. Y por primera vez, con todos ustedes, voy a probar la calidad de estas minas. Y si realmente valen la pena o no. Tanto conseguir esta marca de baile. O me imagino que ha de haber marcas Stetler, Pentel. Ha de haber marcas como, no sé, Prismacolor supongo yo. Y bueno, vamos a ver qué tal. Qué tal se siente. Si vale mucho la pena o no conseguir este tipo de puntillas. A ver. Ok. Se sienten secos la punta. Pero se sienten de buena calidad. No creo que sirvan como para poder hacer degradados. O hacer algún detalle. Como por ejemplo, combinación de colores. Para que puedas colorear con este mismo set. Lo dudo mucho. Yo creo que lo utilizaría prácticamente como para bocetar. Para sacar ideas rápidas. Por ejemplo, aquí un pequeño personaje. Se siente bien hasta eso. Y eso que la punta está chatita. Se siente bien. No me desagrada. Está buena. A ver, vamos a probar el color morado. Este que me llamó muchísimo la atención. Vamos a ver qué tal está el pigmento de este. Este se siente todavía más seco que este rojo o este anaranjado. Sí, se siente muy seco. A ver, si los quisiera combinar. No, para nada. Se ve que se combinan, pero no se combinan muy feo. Además sacan mucho polvo. Aquí se los voy a dejar un poquito más de cerca. Vean, se combinan muy feo. Y no, no me llama muchísimo la atención. Pero para bocetar, a ver, por ejemplo, si quiero sacar, no sé, algún detalle de una mano. Por ejemplo, quiero hacer este pequeño trazo. Hago aquí los dedos. La mano, esta parte de acá. Y saco esta, ¿no? Supongamos que aquí está mi trazo. Voy con mi lápiz. Con mi puntilla de lápiz. Y empiezo a trazar sobre él. Y fíjense que lo hace bien. He visto varias puntillas. Yo no las he probado, pero he visto varias puntillas que tenían mis compañeros en aquel entonces de la universidad. Que utilizaban puntillas de a color, pero al momento de pasarles el lápiz, dicen que lo sentían muy raro. Lo sentían muy feo. Como que el grafito no penetraba hacia el color. Y que al momento de poder trazar o poder hacer algún movimiento. O incluso estos pequeños detalles, por ejemplo, de darle sombras o darle aquí un pequeño coloreo o algo por el estilo. Decían que se dificultaba. Bueno, obviamente aquí como está tupido, pues a lo mejor sí te cuesta un poco de trabajo. Aunque no es mucho, ¿eh? Aquí sí cuesta trabajo, pero aquí no tanto. Entonces yo creo que si vas a poder hacer pequeños detalles sin problemas. Incluso si lo haces así clarito como lo hice en este bocetito. Yo creo que lo puedes hacer sin problemas. Puedes hacer los trazos rápidos. Y una vez que ya tengas del boceto al... Ahora sí que si tienes del bosquejo que es este rojo o este morado. Pasas al boceto que ya es con el lápiz. Y ya después con tu estilógrafo o con alguna plumilla. Pues ya pasas a entintar. Pues no, no me desagradaron estas puntillas de color. Este video es súper rápido, chicos. La marca Baile pues está buena. La puntilla se siente bastante seca. Pero no desagrada. Me llama muchísimo la atención. Ahora a ver, este... Si así cupieron las 12, pues deben de caber las 12, ¿no? Obviamente. Aunque ya no les encuentro otro hueco. Eso sí está extraño, pero bueno. Ahorita lo coloco esta puntilla porque... Pues ya están todas ocupadas. Ah, no, me faltaba esta. Ya está. Y listo. Listo. Ahí ya está. Ya tenemos aquí el set. Pues sí, no me desagrada el set. Esta marca Baile, si ustedes la conocen o la tienen ahí en sus países. Entonces, está buena. Es seco el color, pero se puede combinar muy bien. Pero se puede bocetar muy bien. Puedes ponerle el grafito de lápiz sin problemas. Y bueno, si tienes marca Pentel, si tienes marca Prismacolor, Estetel o demás marcas. Ahora sí que de marca, de marca. Te las recomiendo. Digo, para bocetar está bien. Puedes hacerlo con tus lápices de colores sin problemas. Pero si tú quieres utilizar tu lápiz mecánico de 2 milímetros con estas puntillas. Yo creo que sería muy buena inversión. Bueno chicos, muchísimas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un me gusta. Si apenas estás viendo un video mío, te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Recomienda este video en tus redes sociales y a tus amigos. Si tienen curiosidad o quieren ver un video referente a estas puntillas de baile. Realmente me gustaron bastante. Se los puedes recomendar para ver si pueden conseguirse también las suyas. Y bueno, en este buen fin pues está muy bien porque vamos a poder conseguir los productos un poquito más baratos. Obviamente sabiendo buscar. Muchísimas gracias chicos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.